... ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una entrevista colectiva que vamos a mantener con falleras mayores. Retomábamos la semana pasada con la agrupación de Cruz Cubierta y nos vamos a sus vecinos de Mercado de Jesús. Y aquí tenemos a este elenco preparadísimo de falleras mayores, guapísimas todas ellas, que este año van a representar a cada una de sus comisiones. 12 falleras mayores como 12 soles. Me falta una falla. Ahora me diréis cuál es, porque estoy intentando pensar qué falla es la que falta. Pero bueno, sí, pero aquí sois 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3. ¡Sois 13! Es verdad, claro que no estabas tú, María. Veis cómo me marean, pero bueno, a lo que íbamos. Amigos, tenemos las 13. Es de las pocas veces que una agrupación me trae todas las falleras mayores. Y aquí tenemos a las 13. Tres de ellas, el año que viene, volverán a pasar por los micrófonos de esta emisora. ¿Quiénes serán? Tiempo al tiempo, que disfruten el reinado primero. Pero vamos a conocerlas y primero una rondita rápida, una vuelta de calentamiento. Esto es como la Fórmula 1, una vueltecita de calentamiento para conoceros. Me vais a decir nombre completo con dos apellidos y falla completa. Me explico, ¿no? Vale. Te lo digo porque así nuestros amigos, que no son de vuestra agrupación, ya conocen cuáles son vuestras fallas, ¿de acuerdo? Hola. Hola, buenas noches. Hombre, ¿por qué tienes tú el micrófono? Porque soy de esta falla. ¿En qué falla nos hemos venido? Falla Venezuela y Agustín Sales y Adyacentes. Venezuela y Agustín Sales. Oye, pues agradecer a la falla que nos haya cedido la casal a tu presidente, que lo tenemos aquí también. Y por supuesto, que siempre venimos aquí y somos tratados de maravilla. Y la verdad, este año, ¿nos han preparado un decorado? Impresionante. Me lo voy a llevar de decorador a los casales de las entrevistas colectivas. ¿Verdad que sí? Bueno, pues comenzamos contigo y me vas a decir nombre completo y la falla completa. Soy Eva María García Martínez, de la falla Venezuela, Agustín Sales y Adyacentes. Eva María, de Venezuela, Agustín Sales. Muy bien, Eva. Pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿A quién le das el micrófono de las dos? A Julia. A Julia. Bueno, pues Julia, la rueda en sentido inverso a las agujas del reloj. Hola, Julia. Hola, buenas noches. Yo soy Julia Yucalatayud, de la falla Pérez Galdós Jesús, Maestro Sosa. Pérez Galdós Jesús. Yo siempre la conocía como Jesús Pérez Galdós, Maestro Sosa. No, al revés. ¿Es al revés? ¿La habéis cambiado el nombre? No, toda la vida ha sido así. ¿Sí? Vale. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, la conozco así. Ya. Pérez Galdós Jesús, Maestro Sosa. Bien. Sea cual sea, sabemos de qué falla hablamos. Muy bien, Julia. Pues también muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Y por venir. Hola. Hola. Buenas. Yo soy Amparo Ordaz Ceballos, de la falla Micerrabasa, poeta Maragay. Amparo, ¿qué más? Ordaz Ceballos. Ordaz, sin H. Sin H, sí. Como el conde de lo que... No, el conde es el conde de Orgaz. ¡Ay! Es verdad, tiene razón. Sí, que es el cuadro del entierro del conde Orgaz. Todo el mundo te lo dice, ¿a que sí? Todo el mundo. Ya, es que es verdad, tiene razón. Muy bien. Bueno, pues Amparo, me has dicho de la falla... Micerrabasa, poeta Maragay. Micerrabasa, poeta Maragay. Muy bien, pues me alegro mucho y lo que te he dicho antes, me alegro que tengáis fallera mayor, porque sé que habéis tenido algunos años que no. Y bueno, hace dos años no tuvimos de nada, pero el año pasado... No, hace... Llevamos ya dos años que tenemos fallera mayor y estoy en tres. Bien, me alegro mucho, Amparo. Gracias por estar aquí también. Gracias. ¿Y a quién saludamos ahora? Hola, buenas noches. Soy Maribel Martínez Serra, de la falla Tres Forques, Cuenca, Pérez, Galdós y Adyacentes. Y Adyacentes también. Sí, señor, que los Adyacentes hay que tenerlos en cuenta. Exacto. Sobre todo a la hora de poner banderas y hacer la replega. Muy bien, bueno, pues me has dicho de nombre, perdona... Maribel Martínez. Maribel, Maribel. Pero Maribel, María Isabel o... Me llamo María Isabel, pero Maribel me gusta más, siempre me han llamado así. Entonces te llamo Maribel, de aquí en adelante, María Isabel. Maribel para los amigos. Maribel. Muy bien, pues gracias por estar aquí también. A ti. Y me alegro de volver a verte. Igualmente. Hola, María. Hola, buenas. Yo soy María Pérez Piquer y soy de la falla Barón de Patrais Cuenca, Mosén Fenollar, Yadro y Magí y Adyacentes también. También tengo. He dicho el nombre completo de la falla y María ha cumplido a la perfección. Por cierto, saluda a Ferran de nuestra parte, nuestro amigo Ferran Gil, que sabéis que durante un tiempo me ha acompañado en esta tesitura de las entrevistas colectivas. Si fuese así, yo lo tendría en la otra parte, allí al lado de nuestra amiga. Muy bien, María, pues también me alegro de conocerte. Ha sido una pena que no saliese nuestra amiga, pero bueno, en otra ocasión será. Exacto. Gracias. Gracias a ti. Pasa el micrófono para atrás. Hola. Hola, buenas noches. Yo soy Carla García Navarro y soy de la falla Francisco Climent Uruguay, Marqués de Bellet. Sí, sí, ya, como me gusta, como me gusta. ¿Se le ve bien a Carla? Sí, perfecto, muy bien. Bueno, pues has hecho muy bien, María. Cuando hablara detrás os abrís un poquito las que estáis en medio, ¿así? ¿Se le ve? Perfecto. Oye, que saber es tan impresionante, María. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues Carla, también encantado de saludarte. Gracias por haber estado aquí, por estar aquí. Y por supuesto, espero que te lo pases bien este reinado. Seguro que sí. Seguro que sí. Hola. Hola. ¿Nombre? Tamara Talaya Gordón de la falla Pionce Fontanares. Tamara. Talaya Gordón. Talaya. Gordón. Gordón. Pionce Fontanares. Muy bien. Bueno, pues Tamara, me alegro mucho también de que estés aquí. Gracias. Y espero también que te lo pases bien. Muchas gracias. ¿A quién saludamos ahora? Hola, buenas. Yo soy Lara Andrés Martínez, de la falla Carcajente, Jeronimo Muñoz, Compromiso de Caspe. Sí, todo el mundo te lo dice. Sí, la falla de Sandra Muñoz. Sí. Correcto. Muy bien. Bueno, pues espera, Tamara, ¿y tú eres? Lara. Lara. Muy bien, Lara. Gracias. Gracias. Por estar aquí, por supuesto que sí. Hola. Buenas noches. Soy Mónica Gárate Castelló. No, al revés, perdona, Julia. Hacia aquí, exactamente. Soy Mónica Gárate Castelló y soy de la falla Jacinto Labaila Manuel Simo. Jacinto Labaila Manuel Simo. Mónica. Sí. Perfecto. Ya estás al límite, porque la falla que está más allá ya es Humanista Marín y Manuel Simo de Patraix. Ya nos vamos ya. Estáis al ladito, al ladito. Muy bien, Mónica, bueno, pues también gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y por supuesto, espero que te lo pases muy bien. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Bueno, yo soy Mari Carmen Guillén Pascual y este año tengo el honor de volver a representar a la falla Costa de Borrara, a Agustina de Aragonís Santander. Sí, señor, qué sorpresa, Mari Carmen, me he llevado cuando te he visto. Ah, que sí. Verdad que sí, además de verdad. Muy bien, pues me alegro mucho de verte. Muchas gracias. Y de entrevistarte. Gracias, Pepe. Bueno, es que lo que tiene, conocerse ya mucho tiempo es, a lo mejor pensáis que dice, mira, como se conoce mucho tiempo, la va a tratar mejor. No. No. ¿Verdad que no, Mari Carmen? No, no. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Irene Peñarrubia Mateo. Irene? Irene Peñarrubia Mateo y represento a la falla Juan de Aguilogas para Aguilar. Juan de Aguilogas para Aguilar, muy bien. Bueno, pues también Irene, muchas gracias por estar aquí y por venir. Nos vamos con... Hola, buenas noches. Mi nombre es María Dolores Moreno Cuquerella y yo también, repito, como fallera mayor de la Plaza de Jesús. ¿El año pasado fuiste? No, hace 35 años. Ya, ahora... Ahora hablaremos de eso, muy bien. Bueno, María Dolores, me alegro de verte y como te digo, el viernes pasado tuviste la presentación de los proyectos. Sí, la presentación de los proyectos. Sí, señor, no pude estar porque tuve un compañero, a Vicente Forriolos, que mañana nos hará la crónica. Gracias por venir también. Gracias. Y por último, tenemos a la decimotercera. Hola, buenas noches. Hola. Hola, soy Graciela Suñer Sancho y soy, sorprendentemente, la fallera mayor de Falla Carretera Escriba Cooperativa San Fernando y Adyacentes. Sorprendentemente. Sí, porque nadie se esperaba que hubiera fallera mayor hasta hace dos semanas. A ver, espera, espera, espera. Espera, es que la siguiente pregunta precisamente es eso. Ya que lo tienes tú, me ha dicho Sandra. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Suñer. Sí. Perfecto. Ya que lo tienes tú, pues ya os hemos conocido, ya sabemos quiénes sois, ya sabemos de qué falla sois y aunque yo no os memorice y ahora iremos hablando. Pero, a ver, Gracia, vamos a empezar por ti, porque quiero que me cuentes, ¿por qué eres fallera mayor? En primer lugar, porque mi hijo es presidente infantil. O sea, tu hijo es presidente infantil. Sí. Pero claro, tu hijo es presidente infantil y ¿qué ha pasado? Y no había fallera mayor. Y no había fallera mayor. Intenté convencer a mi hermana, no coló, y al final me presenté yo. A ver, intentaste convencer a tu hermana para que se presentara de fallera mayor. Claro, con su sobrino. Además, ella repetía, tenía experiencia. Pero te dijo que no. Me dijo que no. Pero tú habías ido a fallera mayor alguna vez. No. No. ¿Y esperabas serlo? Tampoco. ¿Y con quién lo consultas? Con la almohada, mi marido. O sea, pero tú lo hablas con tu marido y le dices, nene, ¿me presento yo para que el nene no esté solo? Correcto. ¿Y él qué te dijo? Me dijo, ¿estás loca? Al principio me dijo rotundamente no. No. Y después le dije, nene, nene. Ya había el caso que nos hacéis a los maridos. Claro, después le dije, nene, que vamos a estar todos los fines de semana con él. ¿Tú te crees que nos vamos a perder alguna presentación, algún acto de tu hijo? Bueno, es verdad, vamos a estar ahí disfrutando. Además, yo me voy a hacer un traje, ya que mi hijo es presidente, ya un poco más. ¿Qué más me da vestirme ya con él? Y así quedó la cosa. Impresionante. ¿Y cómo convenciste a tu marido? Después dijo, pues tiene razón. ¿Pero después de qué? Después de convencerlo mucho. Y ahí se queda la cosa. Lo dejamos ahí, ¿no? No, yo pregunto, yo pregunto. ¿En qué habéis pensado, chicas? En nada. Vale. No, yo es que... Eso. Bueno, a lo que íbamos. Y háblame entonces de tu historia al fallero. ¿Cuántos años eres fallera? Pues he sido fallera durante 20 años en carretera escribá. ¿Sí? Me puse a estudiar en la facultad. Me fui. ¿Te fuiste de carretera escribá? Sí. ¿Pero a otra falla? No, no, no. Me fui. Quería vivir las fallas desde otro punto de vista. Estaba como una cabra. Desaparecí de la falla. ¿Y desapareciste? Sí. Bueno, seguí en contacto porque estaba... Mi hermana es la que ha seguido, la que han nacido mis hijos y sin pedirme permiso los ha convertido en falleros. Entonces yo estaba realmente vinculada a la falla, pero desde fuera. Yo siempre un poco a distancia. Pero no por nada, porque ella veía mucho, demasiado compromiso y demasiadas cosas. Claro. Y este año, pues a por todo, a por todas. Y a por todo, ¿no? Ya lo veo ya. Mi hijo presidente, pues yo fallera después. Vale. No hay fallera mayor, pues yo fallera mayor. Pero espera, ¿tú cuándo te apuntas fallera otra vez? Este año. Espera, ¿desde los 20 años y te apuntas ahora, vuelves este año? La mitad de mi vida ha sido en la falla, la otra mitad. Y ahora vuelves. Y ahora vuelvo. Pero entonces, ¿tú te apuntas para ser fallera mayor o eres fallera mayor porque te apuntas? Me apunto porque mi hijo... Es presidente infantil. Regreso a la falla, más que apuntarme. Eso es regresar por la puerta grande. ¿Por qué? No me digas. No, no, no. Vaya. Pero tú... Regreso porque mi hijo es presidente. Pero tú durante el verano te habías planteado esto o no? No. Es en septiembre, al volver de vacaciones, cuando te das cuenta y dices... Sí, en agosto... ¿Cómo va a estar la nena es solo? Recibimos la invitación de despedida de Orly. Y yo digo, ¿cómo que despedida? ¿No hay proclamación? Y es cuando empecé a indagar. Me enteré que no había nadie y... Entonces, ¿eres la última en subir al grupo? Sí. Vaya, 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 vaya. Muy bien, qué gracia. Perdón, qué bien. Me ha salido inconsciente. Pero sí, no, que hace... Llama la atención, llama la atención. Gracias. Impresionante. Oye, bonita razón. Y bonito historial, desde luego, ¿ves? Como digo, vamos a empezar por algo que seguro que nos llama la atención. Impresionante. ¿Y qué tal hasta ahora? Bien. Bien. Voy de cabeza toda esta semana. Claro. Porque ¿cuánto tiempo hace que eres fallera mayor? Una semana. Ah, ¿el lunes pasado o el viernes? El sábado pasado. ¿El sábado pasado? Sí. ¿Llevas ocho días de fallera mayor? Sí. Ya. Vaya, que nos situemos. Es mi primer acto público. Sí, no, es que no suele ser habitual. Como siempre empezamos las entrevistas a finales de septiembre, la mayoría sois elegidas en mayo, en junio. Bueno, pero es que a finales de septiembre no es lo habitual, como tu caso. Muy bien. Oye, pues bonita historia. Precisamente la primera parte consta de eso, de que nos digáis si vuestro historial fallero y por qué sois falleras mayores. Perfecto, muy bien, gracias. Pues ya sabemos algo más de tu historia. A partir de ahora lo tenemos en cuenta. Ahora, ¿a quién le das el micrófono? ¿A María Dolores o a Ivá María? María Dolores. María Dolores. Otra repetidora. Sí. ¿Estamos hablando del año 80? Del año 82. ¿El año 82? Sí. ¿El año del mundial? Sí. ¿Y ya fuiste fallera mayor, pero infantil? No, mayor. ¿A mayor ya? Vaya tela, póntelo un poquito más cerca, ¿sí? Sí, fui fallera mayor y no jovencita, ya tenía 24 años. Ya sé la edad que tienes. Sí, si sabes sumar. Cuando llegue marzo, ese mismo mes, en una semanita después de fallas, cumpliré 60 años. ¿60? Sí. ¿Quién lo diría? ¿Verdad, chicas? Impresionante. ¿60? 60. ¿De verdad? Sí, sí. Ahí están, de verdad. ¿No me estás mintiendo para qué? Sí, nacida en 1957, el mismo año de la riada. Sí, o sea, naces el año de la riada. Sí. Eres fallera mayor el año del mundial. Y ahora vuelves a ser fallera mayor el año de la UNESCO. Es que cada vez que tú eres fallera mayor o haces algo, ¿es histórico? Exacto. ¿Verdad que sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a saber un poquito de tu historial. Cuéntame. Bueno, pues yo me apunto a la falla con 16 años. Sí. Y hasta el momento. No he dejado nunca de ser fallera de la Plaza de Jesús. Bueno, antiguamente tenía la falla otro nombre, pero... ¿Qué nombre tenía antes? Pues antes era doctor Marques de Campo, Marco Merenciano. Marteques de Campo, Marco Merenciano. Marco Merenciano, que es el nombre que se le puso a la plaza. Y luego se lo quitaron porque todo el mundo continuaba llamándole Plaza de Jesús. Sí. Y se le puso otra vez el nombre de Plaza de Jesús. Y luego Marco Merenciano se llevó al lado de la calle General Llorens. Sí. Allí a la paralela de Pesita y Alisandre, efectivamente. Muy bien. Bueno, y fuiste fallera mayor en el 82. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdas de aquel año? Bueno, no sé, era muy diferente de este. La verdad es que tenía mucha ilusión, pero sinceramente este año creo que lo voy a vivir mucho más intensamente que aquel año. ¿Sí? Sí, porque estoy mucho más tranquila, no me pongo nerviosa. Entonces ya la veteranía creo que ya es un grado, ya no me tienen que ir diciendo, pues ahora hay que hacer esto, pues ahora hay que hacerlo otro al revés. Creo que yo voy un poco por delante de ellos. Sí, de todas formas no tiene nada que ver lo que vas a vivir este año con lo que viviste el 82. No, no tiene nada que ver. Para nada. Para nada. De primeras cosas como esta, que entonces no se hacían. No. ¿Vale? De segundas, tu falla entonces no era experimental. No. No, y de terceras también la fisionomía del barrio ha cambiado mucho. Sí, sí, efectivamente. Imagínate, y a partir de ahí, pues imagínate, esa relación que tienes con las falleras mayores, me dicen que en Torceo no existía de la misma forma con tanto vínculo. No, no existía para nada. Era una agrupación muy grande porque estaba todo lo que es cruzcubierta, no sé si éramos sobre 39, 40. 40 y, si no recuerdo mal, 40 y pico fallas, ¿no? Sí, éramos muchas. 54, hay 46 fallas. Hay que decir que había fallas del sector libreta, había fallas del sector Patrais, había fallas de todo el sector Jesús, cruzcubierta, si no recuerdo mal, sí, bueno, repartidas ahí. Y la verdad es que era una agrupación muy grande hasta que poco a poco se fue separando por sectores. Y hace tres años desapareció la agrupación Jesús. Entonces tú has vivido la agrupación Jesús y después ya la agrupación Mercado de Jesús, cuando se fundó hace 13 años, ¿no? ¿Qué se fundó? ¿Cuántos? ¿Nueve? No. No. Once. La verdad es que no lo sé. Yo digo 13, el 9, la media, 11. 11. Vale, sí, son 11, 11 años. Muy bien. Bueno, y ahora viene la pregunta, ahora viene la pregunta, María Dolores, ¿por qué eres fallera mayor este año 2017? Pues porque el año pasado estábamos un poquito antes de fallas, el año pasado no había fallera en la falla, y comentamos que no es que no había el año pasado, sino que este año tampoco pensábamos que iba a ser nadie. Y yo les dije, si me ayudáis, yo seré al año que viene. Me dijeron, no lo digas de broma, que te vamos a apuntar. Y dije, no, no, os lo digo muy en serio. Y por eso, porque no fuera otro año sin fallera. Aunque realmente a nosotros nos da igual, porque los actos se hacen igual y lo hacemos todo igual. O sea, que lo tenemos muy asumido, pero yo dije, bueno, pues voy a repetir. Aparte de que yo ya llevaba muchos años con la idea de que el año que cumpliera 60 años me gustaría repetir. O sea, que tú lo llevas pensando ya. Sí. Eres una mujer de principios, ¿eh? Sí, lo llevo pensando ya varios años. Impresionante. Y como este año no había nadie, dice, este es mi año. Este es el mío. Como decía Gil, al que no lo quiera, para mí. Y ya está. ¿Y esto lo consultas con alguien? No. No. No, soy soltera. No tengo que consultarlo con nadie. Con la almohada, simplemente en todo caso. Lo digo si lo consultas con alguien, que si tienes en casa a alguien o vives con alguien. No. Entonces, claro, como Juan Palomo, yo me lo quiso, me lo como. Exacto. Yo sola conmigo mismo. Voy a ser fallera mayor porque yo quiero... ¿Estás de acuerdo? Sí, vale, adelante. Ya está. Esa es la decisión. Así que, ¿verdad? No discuto con nadie y nadie me lleva a la contrario. Y perfecto. Claro. Muy bien, María Dolores. Oye, pues, bonita historia, ¿verdad, chica? ¿Qué dos historias llevamos? Vamos a ver qué nos cuenta. Pásaselo, Irene. A ver qué nos cuenta Irene. ¿Qué ganas tenías de coger el micrófono, Irene? Es decir, ahora bien vengo yo a contar la mía. Irene, recuérdame la falla. Yo lo que tengo que contar es que soy fallera desde los nueve años, continuos. ¿Siempre de la misma falla? Sin dejar... Tú eres de Juan de Aguilogas para Aguilar, vale. Sin dejar de ser fallera de allí. Y, bueno, este año, pues, me propusieron ser fallera mayor y me lo planteé porque no había sido nunca ni infantil ni mayor. A ver, ¿tú cuántos años ibas a la falla? Desde los cuarenta y uno. ¿Cuarenta y un años? ¿Y nunca había sido fallera mayor? Ni pequeña ni mayor. ¿Y te lo planteabas o qué? Pues, en principio, ¿cómo que no? Pero, bueno, me lo propusieron y dije, pues, vale. O sea, que dijeron... Y luego mi tía me animó y una amiga de mi tía también y dije, vale. Es que, claro, me hace gracia porque, claro, a ti no te lo... O sea, tú no te lo habías planteado, pero, claro, un día te lo propones y tú piensas, ¿y por qué no? Exactamente. ¿Y por qué sí? ¿Y en qué momento decides que sí? ¿Qué es tu año? Pues, así... Pues, yo estoy nombrada el 16 de septiembre. Ah, también. Este año. Ah, pues, con gracia, Irene, vaya tela, ¿no? Falleras mayores sin extremis. Porque después del verano, claro, tú dices que no hay nadie, ¿y por qué no? Pero tú lo tienes que consultar con alguien para ser fallera mayor. No. No. Mi tía me convenció que también es fallera de toda la vida, que es la que... Mi tía y mi tío no es la que me apuntaron a la falla y, bueno, no estaba muy convencida, pero me animaron. ¿Tú sabes todo lo que te viene por delante? No, pero bueno. ¿Tú sabes que a partir de ya tu agenda ya no es tuya? No, es de la falla. ¿Es de la falla? Y tú sabes que ya no puedes quedar con nadie, ni amigos, ni amigas, para salir, para cenar, para irte un fin de semana. ¿No puedes hasta después de fallas? Ya. ¿Lo tienes asumido? Sí. Vale, vale. Tú preside. Pero viviré un año que... o sea, actos que no he pasado por ello. Eso sí. Eso sí, ya me lo dirás. Ya me lo dirás. Acabaré reventada, pero bueno. Pero bueno, ahora hay Red Bull, hay también Monster, hay cosas de esas. Que digo que lo que se hace con ilusión no cansa. Eso sí. Yo siempre digo que la banda de Fallera Mayor os da toda la fuerza del mundo. ¿A que sí? Cuando la tengáis, veréis lo que os digo. Porque ahora, claro, soy Fallera Mayor, pero aún no tenéis la banda. Falta un poquito. Muy bien. Oye, bonita historia, Irene. Vaya. Y sobre todo, pues, ilusionante el porvenir que te viene. Gracias, Irene. De nada. Bueno, pues seguimos con viejas rockeras. Mari Carmen. Decía, ¿os acordáis de aquello de Miguel Ríos, que los viejos rockeros nunca mueren? Ay, ay. Bueno, pues aquí está. Yo aún lo recuerdo ver en el Capo del Levante, en aquella noche de verano, ¿no? El rock de una noche de verano. No sé si os acordáis de aquel concierto. Fue épico. Precisamente tenemos ahí una camiseta del Levante. El líder de la segunda división, amigo. El líder, ¿eh? No lo olvidemos. Mari Carmen. Buenas noches, Pepe. Hola. Nada. Vuelvo a representar a la Palla Costa de Borras. A ver, espera, espera, espera. Vamos a ver. Háblame de tu historial fallero. ¿Cuántos años eres fallera? Bueno, yo soy fallera desde el año 73. Mira, igual que Mari Carmen. Mari Dolores. He pasado por unas etapas, perderecí también unos años otra comisión. ¿A cuál? Porque Joaquín Navarro. ¿Carricola? Carricola. Vale, pero eso está en cruz cubierta ya, está en otro sector. Sí, un poco por esa juventud, un poco por esa juventud, ese cambio, que los amigos te mueven. Pero, bueno, nunca he perdido el contacto con mi comisión. Ah. Tú sabes que nuestra comisión de las semanas culturales para nosotros son muy importantes. Son muy dulces. Son muy dulces. Muy dulces, muy saladas. Sí, también. Es que ya me han llamado tres años de jurado de dulce. Ha venido a venir en varias ocasiones de jurado. Por eso lo sé, y por eso me ha dado ahora la invitación, digo, el día 4 de octubre. ¿Es el día del concurso? ¿Es el mismo día de la inauguración? No, ya te avisaré, no te preocupes. Vale, aunque yo iré a la inauguración. El día 4 de octubre es la inauguración de nuestra 25 edición de Semana Cultural. Cumplís las bodas de plata, de las semanas culturales, impresionante. Este año que va dedicado no se puede decir todavía. Esto va a salir después. Va a salir grabado después. Bueno, yo de verdad que me pillas que no sé cómo la han nombrado. Sí. Pero te puedo decir que por el motivo de este año, de la ruta de la seda. Ah, muy bien. El tejido valenciano, va sobre todo ello. Vale, sobre la seda, ¿no? La seda valenciana. Vale, perfecto. Chicas, esto, como se dice en periodismo, queda embargado hasta después de la entrevista. Sí, es que os explico. ¿Alguna habéis estudiado periodismo o algo? Vale. No, es que cuando te envían una nota de prensa, te ponen nota de prensa embargada hasta tal día. Es porque ya te avanza la noticia, pero tú hasta tal día no la podés publicar. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Lo mismo. Y vosotros también, ¿eh, chicos? Esta información queda embargada hasta después del día 4. ¿De acuerdo? Aquí no se ha dicho nada. Bueno, Maricarmen, entonces, tú fuiste fallera para yo en el 2009, pero antes no habías sido. No. ¿No? No, porque tienes tus prioridades, tus cosas. ¿Y por qué repites este año? Pues bueno, porque, mira, está siendo un año muy complicado. Está siendo un año complicado, difícil. ¿En tu falla o personal? En general, en tema de toda la fiesta fallera. Ah, vale, vale, vale. Entonces, ya llevamos unos años que cada vez es más complicadito, cada vez es más complicado sacar representantes. El año pasado, en nuestra comisión, después de 65 años, fue el primero que no tuvimos infantiles, representantes infantiles. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Muy desamparado para mí. Y este año tenemos unos plazos de presentación para los representantes. Se cumplieron, no salieron conforme, porque se hizo gestiones con dos personas diferentes, no se cerró. Y bueno, tú ya me conoces. Sí. Yo dije, no salen, yo me pongo mi traje y mi peineta y yo acompaño a mi presidente donde haga falta. ¿Y ya está? Claro, esto trajo lo demás. Ah, presidente infantil y fallera mayor infantil. No, que ya me dijeron, pero vamos a ver, si vas a ir a todo y vas a acompañar a todo, pues se fallera mayor. Digo, pues mira, lo pasé tan bien en mi año, lo disfruté tanto, que digo, pues vale. Pues vale. Me he ilusionado otra vez y yo digo, ahí estoy yo. Y encima hoy las conoces a ellas. Ay, sí, mira, de verdad, estoy muy ilusionada porque como me las tenemos mucha gente joven. Sí. Yo ya he visto que, si os dais cuenta, amigos, en la cámara, a la parte derecha de la imagen, desde ellas cuatro para allá, estamos, digamos, las que tenéis menos de 30 años. Y de hacia allá, las que tenéis más de 30 años. Sí. La verdad es que no sé si lo hemos hecho a breve o qué. A ver, menos y más de 30 años. Y ya está. He dicho algo que no sea cierto. A que ninguna de vosotros superéis los 30 años. A que tú, bueno. Yo sí. Sí. Cinco, dale. Cinco, cinco. Muy bien. Bueno, pues, con ilusión, Mari Carmen. Mucha, mucha ilusión. De verdad, mira, Eva, por ejemplo, es hija de una amiga mía. Ah, muy bien. Julia fue fallera mayor infantil en el 2009 conmigo. Anda. Y ahora es fallera mayor contigo. Y ahora es fallera mayor contigo. Qué ilusión. Y ahora es fallera mayor contigo. Pero es que me dio muchísima ilusión. Ha crecido, eh. Que su fallera mayor infantil, Natalia, es hija de Inmaculada, que fue fallera mayor con nosotras en nuestro año. Oye, qué coincidencia más bonitas. Amparo también es hija de amigos, también conocida, en fin. Y bueno, yo encantada de haber tanta gente joven. Sí, no, desde luego. Más rejuvenecidas que estáis, ¿verdad? De verdad que sí, de verdad que sí. Irene, María Dolores, gracias, casi nada. Y tú eras, perdona, Mónica, que era la... me fallaba ahí. Muy bien, Mari Carmen. Oye, pues, muchas gracias. A ti, Pepe, como siempre. Por estar aquí. Me alegro mucho de que me hayas estado otra vez como fallera mayor. Muchas gracias, Pepe. Y espero que nos veamos más veces. Sí, señor. El día 4 de octubre. Sí, señor. Y la tarde de los postres. Muy bien. No se me olvida. Hola, Mónica. Buenas noches. Mónica, ¿te la sabes? Tu nombre suena en los latidos de mi corazón. Sí, señor. ¿Cómo se notan los que hemos superado los 30 años? Es lo que me cantan. ¿Verdad que sí? Bueno, Mónica, vamos a saber un poquito de tu historia al fallero, venga. Ese currículum fallero, ¿qué te adorna? ¿Todo? No. Sí. ¿A fallero sí? Fallero solo. Bueno, pues, nada, yo tengo 42 años y desde los 6 años soy fallera de Jacinto en la Baila, 6-7 años. Siempre de Jacinto en la Baila, Mónica, no te has movido de allí. No. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No, yo mayor todo. Todo mayor. Todo. ¿Ya os arrepites también? Tripito. Tripites. Dos no. Muy bueno. Tres. Dice, a ti de pequeña te daban dos y dices, no, a mí tres. Yo no fui infantil y me presenté a mayor. ¿Qué año? 93. ¿En el 93? Sí, yo tenía 18 y súper bien. Muy bien. No se hacían tantas cosas como ahora. Nada. Pero bien. Nada. Nada que ver. ¿Después? En el 96 hay un tema familiar y me vuelven a presentar, sin yo saberlo, a fallera mayor. O sea, te dan una sorpresa tres años después. Sí. Con 21 años. Sí. Y ahí ya lo quemamos todo. Ese año, ¡pum! Ese año lo quemamos todo. O sea, que mejor dejarlo en lo quemamos todo y hasta ahí queda mejor, ¿verdad? Sí, sí, el 96 fue brutal. Vale. Sí, pero es que 21 años después... Sí. Claro, tú tenías 21, claro, y 21, 42 cuadra. ¿21 años después qué ha pasado para que vuelvas a hacer fallera mayor? Tengo una persona en mi vida importante, que es el presidente, y es muy pesado, mucho. Muy amigo, pero muy pesado. Y voy a ir solo. ¿Javi pesado? Sí. ¡No! Sí. Escucha. Pero ¿qué concepto tienes? Pero porque desde el cariño, yo... La gente que me conoce como Fernando, que lo quemó todo conmigo, sabe que es desde el cariño. Oye, ahora se has dejado intrigada. Lo quemó todo. ¿Qué? Bueno, así cual, déjalo. Todo, 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 se quemó ahí toda Valencia. Todo, todo, sí, sí, sí. No, incluso creo que un almacén de cosas de espectáculo que tenéis al lado también se quemó. También se quemó, también. Nada, y bueno, pues nada. Mi amigo sale el presidente, no hay falleras mayores. Javi, yo primera dama, ¿eh? Cada vez que Javi ha sido presidente, yo primera dama. Esto es lo que hay. Eso es lo que hay. Y entonces... Y entonces, en verano, empieza... Ah, que tú también eres después del verano. Yo del 16 de septiembre, sí. Vaya tres, vaya tres os habéis juntado, vaya tela. O sea, que tú también eres... Es decir, la agrupación... Oye, os habéis dejado un móvil por ahí, ¿eh? Es que no estás dando la roma porque me estás dejando costilla. Tómatelas, hija. Tómatelas. Vale. No sé a qué... No, no, te la puedes tomar, tranquila. No, que no te preocupes. No, por Dios, que yo quiero ser culpable de que luego te haya sucedido algo que no deba. No, tengo horas. Ah, ¿tienes horas? Vale, vale, vale. Vale, no te preocupes, Julia. Mónica, discúlpame, es que la alarma se nos ha ido. Tranquilo. Claro, y entonces, tú también eres después del verano y al final le dices que sí a Javi. Sí, sí, claro. Sí. Le digo que sí. Porque insiste, hace entrevistas con mi marido, habla con todo el mundo y al final, pues claro. Yo hablo con mi hija que tiene 15 años y le digo, ¿a ti qué te parece? Mamá, a mí no me parece bien. Yo, hija de fallera mayor, no. Y mi marido me dice, conmigo no cuentas ni de coña. Bueno, qué alicientes, qué alicientes. Sí, sí, sí. Y sin embargo estás ahí. ¿Qué ha pasado para que cambien de opinión tu hija y tu marido? Pues han asumido, han asumido porque era Javi y bueno. Ah, o sea que ahora la culpa la tiene Javi. Sí. Ahora la culpa la tiene Javi. Sí, sí, la tiene Javi. Pero bueno, muy contenta. No, eso. Y de momento, ¿qué tal la experiencia? Porque claro, hoy estamos todavía a día 26, hace 10 días que fuiste nombrada, Irene 9. Vamos, tenemos aquí fallera mayor y pimpollas. Nada, muy bien. Gente que me ha mandado privados de, ¿estás loca? Gente que me dice, ¿pero cómo? ¿Tú otra vez? Y la verdad es que muy bien, muy contenta. Muy contenta, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues ahora estás demostrando a todos que quien decía que no se equivocaba. Aquí tenemos a Mónica. Sí, señor. Con toda la ilusión del mundo y sobre todo con esas intenciones intactas de pasártelo bien. Sí. Muy bien. Gracias. Me alegro mucho, Mónica. Ay, Sara. Lara. Lara, Lara. Lara, Lara, Sara, Sara, no, Sara, no, Lara. No, no hay Saras, no hay Sara. No hay Sara. No pasa nada, me pasa mucho, ¿eh? Si no es Sara es Clara y si no Laura. No, pero yo sé que era Lara. Lara, Lara. He visto que me he ido Sara y luego enseguida te he dicho Lara, que me he ido la S. Lara, cuéntame tu historia al fallero. Venga, que ya entramos ya en los de menos de 30 años. Bueno, pues tengo 23 años y soy fallera pues este año justo hace 20, desde que tenía tres años. ¿Siempre de la misma falla? Siempre. ¿Tú eres de...? De Carcajente. Carcajente. Sí, la Carcajente. Sí. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No, fue... Yo quería, era un sueño para mí, pero por circunstancias pues no pudo ser y bueno, ahora ya cojo lo de fallera mayor con unas ganas que... ¿Y por qué te presentas este año a fallera mayor? Pues porque es mi sueño, es mi sueño porque ya lo era de pequeña, siempre he querido y siempre dándole la vara a mi padre, papá, papi va por favor a ver cuándo... y mi padre va, cuando tengas 25 años venga y yo pues bueno y bueno, el día de la ofrenda, esta pasada ofrenda, bueno vino mi padre con el estandarte que estaba por ahí y me dijo bueno, que bueno que estamos pensando a ver si el año que viene eres fallera mayor y yo bueno, antes de pasar por la Virgen que me lo dijera, pues... O sea que fue justo antes de la ofrenda. Justo antes de la ofrenda y bueno pues yo luego pensé, pasé la ofrenda y digo bueno, digo igual, se la ha pasado por la cabeza pero no sé, igual no lo tiene muy claro pero sí, sí, al final vamos... Oye, qué bonito momento para declararse como papi de fallera mayor. Sí, 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 fue una cosa de verdad, bueno no me lo esperaba para nada. Quizá haya sido este año el que más ganas has tenido de que se quemara la falla. Sí, el día, el 19 de marzo estaba, por favor, digo quiero que sea ya, vamos, 20 de marzo. Que se quebe ya, que se quebe ya y que llegue ya en mi nombramiento. Sí, 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 y bueno y luego claro, yo me presenté a fallera mayor pero bueno, se lo dije a mi presidente y yo bueno digo, a ver si se presenta alguien más que casi nunca se suelen presentar en mi falla pero digo ya está, este año se presentará alguien más seguro, pero no, no, al final valió la pena la espera, sí, sí. Valió la pena y no solamente valió la pena sino ya estás aquí. Ya estoy aquí. Disfrutando y todo, con el grupo del WhatsApp supongo. Sí, sí, sí. ¿Cómo os llamáis en el grupo del WhatsApp? Falleras mayores 2017, de momento no tenemos así... Qué originales. Sí, es que claro todavía. Este año, es que otros años me dicen cada nombre, pues eso, pero este año estáis todas un poquito, como acabáis de empezar, ya, no, es que es verdad, luego ya cuando llega tal, no, es que, pues mira, nos hemos comprado un peluche de una tortuguita, nos llamamos tortuguita. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¿De qué es el peluche? Es una oveja. ¿Pero tiene nombre? ¿Cómo se llama? ¿Lili? ¿Lili? ¿Lili. ¿Lili? ¿Lilis? 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 Ya lo habíamos pensado. ¿Ya lo habíais pensado? ¿Lilis 2017? Vale, ¿pero con Y o con I latina? Eso también lo hablamos. También lo hablamos. ¿Y cómo habéis quedado? Con Y. ¿Las dos? No, la última. Las escribimos las dos de todas las maneras posibles y decidimos ahí con corazoncitos, sin corazoncitos y con todo. Es que queda mejor, ¿no? Es como escribir Lidia con Y o con I latina, dice la primera o la segunda. Entonces, Lili, L I latina, L Y. Sí. Vale. Aquí tenemos a la portavoz de Lili, María. Muy bien. O sea, que las Lilis. Las Lilis. Perfecto. ¿Y la ovejita, que es un peluchito? Sí. ¿Os lo podéis haber traído? Lila. ¿Ahí es Lila? Lila. Ah, que no morado. Exacto. Lila. Lila. ¿Vale? ¿Me entendéis, no? Vale. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues bonita historia y también bonita forma de que te lo dijeran. Pues sí, la verdad es que sí. Y tú encantada. ¿De qué tal la experiencia hasta ahora? Impresionante. Yo, vamos, ya me habían dicho que era, pues muy bonito, pero es que de momento, lo poquito que hemos tenido ya, estoy encantada. Además, con todas las falleras mayores que me han tocado, de verdad, estoy contentísima. Bueno, confiésame una cosa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿María? ¿Cuántas veces en este verano, esas noches que te has encontrado sola mirando al cielo, a las estrellas, has pensado y te has ensimismado pensando en la cantidad de cosas que te tocaba vivir? Noches y el día entero. O sea, sí, sí. Y he soñado, he soñado hasta, vamos, con el momento de la ofrenda y que llegaba tarde y todo. O sea, sí, sí, sí. Y además varias veces. Sí, sí, yo creo que es obsesión ya. O sea, que el día de la ofrenda, ¿sabéis ya cuándo os toca? Porque sabiendo cómo os tocó el año pasado, ¿sabéis este? ¿Qué día os toca el día? Sí, a nosotros nos toca, bueno, a las ocho y media la concentración en San Vicente. O sea, que soy la última, el último... No. Dicen que no allí. El 17. El día 17. Vale. No, te lo digo para que no llegues tarde. No, 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 llegaré tarde. Seguro que no. Muy bien, Sara. Oye, pues bonita razón. Lara, Lara. Lara. Sí, señor, Lara, tienes razón. Lara, bonita historia y bonito objetivo. Me alegro mucho. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahora nos vamos con... Tamara. Tamara. Cuéntame, Tamara. No, hace aquí, hace aquí. A ver, tú ahí quieta, tú hace aquí, Maribel, tú hace aquí. Exactamente. Hola, Tamara. Hola. Háblame de ti. Pues nada, tengo 21 años y soy fallera desde que nací, de la misma falla. ¿Siempre de la misma falla? Pionce. Pionce Fontanares. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No. No, tampoco. Nada. Oye. Bueno, ahora veremos si hay alguna fallera mayor infantil. ¿Y la razón de ser fallera mayor este año? Pues empecé a hablarlo con mi madre, que me apetecía, y un día bajé a la falla, levantó mi madre la mano y me presentó por sorpresa. Anda. En una junta donde se iba a decidir quién era fallera mayor. Y tú no sabías que te iba... Nada, no sabía nada. Cuéntame un momento, a ver. ¿Estabas tú sentada en un casal? Sí. Además, al final del todo. Al final del todo. Pero donde ya, en el fondo a la derecha, donde está... A izquierda. Bueno, en medio. En medio. Y tú ahí, tranquila. Bueno, a ver quién es fallera mayor. Un viernes normal. Sí. Un viernes normal. Bajaba yo a la falla. Después de cenar, empezaba la junta. Y dijo el presidente... ¿Alguna candidata falla mayor? Y de repente, sin nadie esperarlo, y sobre todo ante la sorpresa de Tamara, resulta que una mujer levanta la mano. Exacto. Tamara se gira y ve que era su madre. Sí, sí. ¿Está bien como lo he descrito? Perfecto. Bueno, la tenía delante, pero sí. Vale. Y entonces, tú ves a tu madre delante de ti, que levanta la mano. ¿Y qué sientes en ese momento? Pues dije, no puede ser. No puede ser. Mamá, te has equivocado. Sí, sí. Y miré a mis amigos y le dije, es mentira, ¿no? No. Es una broma, ¿no? No, no fue. No era mentira. No era una broma. Y alguien más en la falla lo sabía? Sí. Creo dos o tres amigos míos. O sea, que ellos ya lo sabían. Sí. Y mi hermano y mi cuñada. Tú imagínate que tú dices, mamá, esta noche me voy con los amigos a cenar y no voy a la falla. ¿Qué hubiera pasado? No, pues me hubiesen llevado de cabeza a la falla. Y claro, cuando dices eso, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaste tú? Pues no me lo creía, me quedé en blanco, me puse muy nerviosa y nada. Y ya sabía que iba a vivir un año diferente. ¿Te hicieron levantar y salir y todo? No, ahí no, todavía no. Ahí todavía no. Pero claro, te aplaudirían y todo. Sí, bueno, era para presentarse de momento, no sabía cerrar el plazo. Ah, no sabía cerrar el plazo. Y entonces todavía tuviste que esperar. Claro. Ah, y no se presentó nadie. Sí. ¿Qué pasó? Habían dos. Y yo salí este año. Sí. ¿Y por qué saliste tú? ¿Por qué? Pues se hace por sorteo, por votación. Por votación. Ah, ¿y te votaron a ti? No, no, que yo salía el segundo año. Espera, espera. Eso fue el año pasado. Claro. Ah, vale, vale, vale. Entonces el año pasado por votación no te quisieron, perdón. No me quisieron. Te votaron menos. No, no, no me quisieron. Te votaron menos. Hay que decirlo, que una había que votar más y otra menos. Que no te quisieron, los querían a las dos. De hecho, ahí está la muestra que tú estás este año. Pero, ¿te ha costado mucho mantener a tu madre convencida para que te mantuviera todo? No. ¿No? Ella misma ha sido al año que viene mi hija. Sí, 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 de cabeza. ¿Y cómo se le ocurre a alguien presentarse? Y al final solamente tú. Sí. A ver si ahora ha habido otra votación. No, nada, ninguna. No, pero por lo que entiendo suele suceder en muchas fallas. Es que si hay una votación, la que no gana, al año siguiente no se suele presentar a nadie para que sea ella. Sí. Eso es lo que intuyo que habrá pasado en tu falla. Intuyes bien. Porque tu falla es que son muy majos. Los coloco. ¿He empezado por el presidente? Fede. Por supuesto. Sí, señor, que ahí está currándoselo. Exacto. Muy bien. Oye, bonita historia. Y de la forma que lo estás viviendo, ¿ha valido la pena esperar un año? Sí. ¿Sí? Porque este año soy tía. Entonces, como más especial. ¿El año pasado no eras tía? No, no era tía. ¿De tu hermano o de tu hermana? Hermano. Hermano. O sea, que tu hermano ha tenido un niño. Niña. ¡Jolín! Ni una. Estoy sembrado, eh. Estoy sembrado, no doy una. Y entonces, claro, con más ilusión. Más ilusión. Más especial. Sí, señor. Oye, muy bonita la historia. Oye, fantástico. Fallera mayor por aplazamiento. Es verdad. No, sí, sí. Sí, pero ¿sabes lo bueno que tiene ser este año? Que las has conocido a ellas. Pues sí. ¿A que sí? Sí. Muy bien, Tamara. Bonita historia. Gracias. Chica, esta noche me estoy quedando solamente con las historias del principio. La verdad es que es fantástico. Vamos a ver cómo seguimos, que aún quede y vosotros cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hola, ¿tu nombre era? Carla. Carla, de la Falla. Francisco Climent. Uruguay. Marqués de Bellet. Sí, señor. Cuéntame, Carla. Pues yo tengo 23 años. Yo soy fallera desde que tenía 11 meses. Que, de hecho, hay una anécdota en mi primera presentación. Que me caí en la pasarela porque ya andaba, pero no vi todo. Con 11 meses, imagínate. Y me caí. Pero yo a los tres años cambié de falla. Anda, ¿te fuiste? Sí. ¿A dónde? A Joaquín Costa y Burriana. Joaquín Costa y Burriana. Sí. Y nada, estuve ahí hasta los 12 años por mi abuelo, porque era el que más me llevaba. Y mi abuelo falleció y ya dejé de ser fallera hasta hace tres años que me apunte a Francisco Climent. Ah, o sea que tú has estado en una etapa sin ser fallera. Exactamente, sí. Y como ocho años. Sí. Oye, y en esos ocho años cada vez que llegaba Falla, ¿cómo lo vivías? Pues metida en la falla sin ser fallera. Sí. En Francisco Climent. Sí, porque yo vivo al lado y todas las noches estábamos allí sin ser falleros, pero ahí estábamos siempre en las orquestas, en todo. O sea que tú no salías de ahí. Lo único que hacías era no ir a los actos y no vestirte. Exactamente. Bueno, y te apuntas. Sí. Sí. Primero se apuntó mi hermana, mi primo y mi tío. Y al año siguiente nos decidimos mi tía, mi madre y yo. Vale. Ahí toda la familia. Oye, ¿y lo de ser fallera mayor? Pues hice amistad con una chica de la falla y empecé a comentármelo. Bueno, yo no he sido fallera mayor infantil y yo empecé a planteármelo y dije, bueno, va. Y al final, pues... O sea que como no fuiste fallera mayor infantil, como estoy viendo que la norma general de momento de la agrupación, este año fallera mayor. Sí. Y te lo plantean o te lo planteas tú o cómo está el tema, porque claro, eso nace o se hace. Pues... En verdad fue una conversación como una cualquiera, ¿no? Sería el fallera mayor y yo, pues no lo sé, muchos temas que hay que hablar, tal, y aún pasó un año. Y este año fue cuando dijimos, venga. Venga, va. Y la fallera mayor infantil es mi nena, pequeñita, que tengo mucho amor a sus papás también y pues adelante. Y dices, este año se cumplen unos requisitos básicos para que yo lo pase muy bien. Exactamente. Y tiene todos los ingredientes para ser un año inolvidable. Todos, todos, todos. Muy bien. Y te presentas. Sí. ¿No hay nadie más? No. ¿No tienen que hacer votación? No. Yo sola. Tú sola. Sí. Y entonces a partir de ahí comienzas tu reinado. Sí. ¿Y qué tal? Bien. A ver, tuvimos San Juan, que en San Juan ya fue ahí... Fui más protagonista, pero nada, luego ya llegó verano y mucho relax. Lo mismo que le he dicho a Lara, ¿no? El verano también, que lo pasaste pensando, pensando, pensando. Sí, sí, sí. Y de momento se está cumpliendo todo. Muy bien. De momento todo muy bien. Muy contenta. Espérate, que quedan cinco meses y medio de aquí. Tengo muchas ganas. Pero deja día a día, porque luego se crea una contradicción que dices, por una parte tengo ganas que llegue, pero por otra no, porque se van pasando. Es decir, en lugar de decir, he ido a un acto más, dice, me quedé un acto menos. Ya. Entonces tenéis que disfrutarlo día a día, hora a hora y minuto a minuto. Sí. Muy bien. Oye, bonita historia. ¿Verdad que sí? Esto, al final, os dais cuenta, cada una tenéis una historia distinta. Todas sois falleras mayores, pero cada una tenéis una historia distinta. ¿Fantástico? Sí. Muy bien. Pues me alegro mucho. Tú eras de nombre Carla. Carla. Carla, Tamara y Lara. Sí. Es para no equivocarme. ¿Verdad que no, María? ¿Verdad? Vale. Coge el micro. Hola, María. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, ¿tú cuando has entrado llevabas gafas? Sí. Ah, vale. Pero es que para la cámara es mejor sin gafas. No, las gafas a veces hacen interesante. Yo las llevo por necesidad, ¿no? Pero vamos. Los ojos los tengo pequeños. Pero los tiene muy bonitos, azules. Por eso me quita las gafas. Ah, para que se te vean. Claro. Un primer plano de los ojos de María. Oye, el chico con el que has venido acompañada es tu novio. No he venido con ningún chico. ¿No? Entonces el chico que entra contigo, ¿no? Es un presidente. Ah, es un presidente. He visto que has entrado con él. Digo, a ver si te estoy diciendo cosas bonitas y luego se fada conmigo. No, no. Es un presidente. Vale, vale, vale. Ya volvemos al plano normal. Hola. Hola. Ya todo el mundo te ha visto los ojos. Vale. Cuando he dicho eso, dices todo el mundo, a ver los ojos de María. Muy bien. Hola, María. Hola. Háblame de tu historial fallero. Pues mira, yo soy fallera desde antes de nacer. Cuando mi madre estaba embarazada, mi abuelo me apuntó ya la falla. Con lo típico, los apellidos, si es chico o si es chica. Exactamente, sí. Estaba apuntada sin nombre porque aún no se sabía. Y entonces, si es tus padres, si es chico. Eh, Vicente. Buenas noches. El compañero Vicente. Ya se fue a carrer de la cámara chicoteta. O sea, que si es niña María y si es chico. Ni idea. Nunca has sabido qué nombre te hubieran puesto si hubiera sido chico. No. Porque como soy chica, ¿para qué? No quiero saber si soy chico o si soy chica. Y es que me pegaría esa curiosidad. No, pues. Te apuntan antes de nacer. Sí. Siempre la misma falla. Siempre. ¿Tú eres de? Barón de Patrais Cuenca, Mosén Fenoyar, Yadro y Magí. Yad yacentes. Muy bien, veo que te sabes del nombre de la falla. Bueno chica, lo que os he dicho. Os presento a Vicente Forriol, nuestro compañero que acaba de llegar. Hola. Y guapo. Y guapo. Sin duda, todas. Lo he visto. Y te digo una cosa. Que conforme avanza la entrevista, más todavía. Ya lo verás. Y... ¿Fuiste falla de mayor infantil? Tampoco he sido infantil. Siguiendo la norma. ¿Y por qué eres este año fallera mayor? Pues yo he querido ser fallera mayor desde siempre. Ha sido una ilusión que he tenido. Y por temas de la universidad, la carrera de estar estudiando, pues hablando con mis padres, preferimos esperarnos a terminar la carrera. Y que estuviera todo en calma y poder disfrutar el año completo sin tener que preocuparme por exámenes o no llevo un acto o algo. O sea que tú ya lo tenías más o menos concertado con el fin de que cuando acabase la carrera ser fallera mayor. Sí, en vistas de si no tenía ningún plan de futuro o algún proyecto a la vista de seguir estudiando, sí. Y de momento puedes compaginarlo porque no estás haciendo nada ahora, aunque ahora hablaré luego de eso. Eso es una pregunta que viene después. Perfecto. Y te apuntas. ¿No hay nadie más? Nadie más. A todo esto, preseleccionan a Carla. Una maravilla. Sí, señor. Un besito desde aquí a Carla. Una maravilla, sí. Por supuesto que sí. Y claro, ya empiezas tu reinado. Muy contenta y además con muchas casualidades. Por ejemplo. 2017. Sí. Un número primo, sí. Ofrenda. Día 17. El patio del que salgo del 17. Mi fallera mayor infantil también sale del mismo patio. Entonces es como que todo nos da el 17. Y yo creo que es algo bonito. Sí. Hombre, a mi madre le encanta. Y si a mi madre le encanta es muy bonito. Sí, es que es verdad. Es verdad. Es un número que es raro porque no suele ser... Tiene gracias a otros números. O el 13, por ejemplo. El 17 no. Ya. No, el 17 no. Ya te digo, es un número primo. Precisamente el que va después del 13. No hay otro número primo después. Exacto. ¿A qué no habíais caído en eso? Soy fallera mayor y ser un año número primo. El 2017 es primo. No sé de quién, pero es primo. No, sí que es cierto, sí que es cierto. O sea que varias coincidencias, pero como le decía antes a Carla, todos los ingredientes para que sea un gran año. Sí. Los tiene todos. Los tiene todos. Y de momento se están cumpliendo. De momento, sí. Y además está superando. Está superando. Con expectativas. Sí, sí. ¿Y tú también eres de las que le das vueltas a todo lo que va a venir? Al principio, sí. Pero... Lo pensaba. Esto del verano que le comentabas a Lara. Ay, qué pasará. Pero ahora he decidido lo que viene, lo disfruto en el momento. No lo pienso. O sea que estás disfrutando ahora. Sí. Muchísimo. De nada. Sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Sí. Vale, pero porque no sabíais de que veníais, ¿no? Bueno, algunas sí. Algunas sí. Yo no. No. A ti te han dicho, oye, vienen de una televisión a hacernos una entrevista. ¿Entrevista? Hasta. Vaya a Venezuela. Pues ya está. Pues ya está. ¿A qué hora? A las nueve, pues seguro. Vale, ¿a qué hora has llegado? No. Pero tengo justificación, ¿eh? Yo no llego tarde nunca. Excepto si tengo una justificación válida como esta. Vale, ni a la ofrenda, ¿eh? Ni a la ofrenda. Ni se te curra. Por supuesto que has visto que no ha habido ningún problema. Además, has tenido la suerte que te he hecho un Facebook a ti sola. Ah, es verdad. A ellas doce y a ti sola al principio, ¿eh? Cierto. Muy bien. Bueno, pues también bonita historia. Gracias. Y bonitas ilusiones, que es lo que cuenta aquí María. Sí, muchas gracias. Maribel. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Bueno, yo me esperé un poquito... Bueno, mejor dicho, yo me adelanté un poquito más. En lugar de antes de nacer, se esperaron a que naciera. Para apuntarme a la falla. O sea, que tú hasta que no naciste no te apuntaron. Sí, pero se esperaron un poco. Se esperaron un poquito. ¿Te apuntan siempre a Tres Forques? Siempre a la misma falla. 19 años fallera de Tres Forques. Además, yo siempre he sido muy fallera. Siempre me ha gustado vestirme, vestirme en todas las oportunidades que tenía. He tenido cargo en la falla, tuve el año pasado, lo llevé con mi madre. Mi madre es fallera desde los 14 años. Fui fallera mayor infantil en ejercicio 2005-2016. ¡Hombre, ya tenemos una fallera mayor infantil! Sí. Ya la hemos conseguido. Vosotras dos fuisteis. ¿Vosotras tres fuisteis también? No, vosotras. O sea, que os habéis entre las tres falleras mayores infantiles juntas. Vale. Perfecto. ¿En el 2005? Sí. ¿Y qué tal? Me lo pasé estupendamente. Fue un año muy especial para mí. Todavía lo recuerdo mucho con cariño. Y siempre quise ser fallera mayor infantil y me ilusioné tantísimo cuando fue este año. Y me supo tan mal que se acabara que siempre se me queda la espinita de yo ser fallera mayor. ¿Y este año por qué? Pues en un principio, bueno, yo siempre he querido serlo, pero mis padres preferían haberse esperado un par de años más, ya 22, 23 años. Pero resulta que fue fallera mayor el año pasado Andrea, que es amiga mía, el año anterior fue Sonia, que es amiga mía. Y fuimos infantiles en ese orden, la siguiente que me tocaba era a mí. O sea, que el orden lo puso el orden que teníais como fallera mayor infantil. Sí, pero por pura casualidad. Sí, y te presenta. Y tus padres que te dicen al final, venga niña, te vamos a presentar ya para que te calles. No, yo, a mi madre siempre le gustó la idea, a mi padre costó un poquito más de convencer. Suele pasar, pero luego son los que más disfrutan el reinado. O somos los papis los que más disfrutan el reinado, que yo también he pasado por ahí. Los falleros hicieron un poquito de fuerza y al final pues dijo, vamos a decirse al señor presidente. O sea que los elementos se conjuraron para que tú al final fuese la fallera mayor. Sí. Eres la más pequeña de todas, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí, por ahí anda la que es mayor, pero por aquí la más pequeña. Vale, María Dolores. Me ha tocado ser el bebé del grupo. O sea, date cuenta, os lleváis 41 años. Es verdad, desde María Dolores hasta Maribel. Bueno, yo creo que nos lo pasaremos bien igual. ¿Seguro? Muy bien. O sea que también un año inilusionante el que tienes por delante. Sí, muchísimo. Yo igual que Lara llevo todo el verano pensando lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, todo lo que vamos a comprar, todos los actos. Todo lo que vamos a comprar, qué buena. Claro, o sea, en fin, ser fallera mayor te lleva a comprar muchas cosas, aparte de los trajes. A ver, ¿quién es la administradora del grupo? ¿Tú, Julia? Julia. Vale, ¿y quién más? ¿No hubieras dicho nadie y yo o no? No, Julia. O sea que eres tú la administradora del grupo, ¿no? Vale. No, es que lo digo porque como dice eso, digo, no sé si en el grupo os pondréis. Me he comprado esto. Oye, pues me he hecho un traje no sé dónde. Oye, pues yo me he comprado unas peinetas y no sé qué. ¿Eso lo ponéis o no? ¿O eso todavía no? No. Vale. No, yo es que pregunto. Porque es que así meten todas las cosas, por supuesto. O sea que un año ilusionante y un año por delante que, por supuesto, pues... Será estupendo. Seguro. Yo espero que como poco como de infantil. Como poco y como más, porque de infantil te tenían que llevar, tenías que pedir permiso. Ahora sí, pero ya no. Por ejemplo, esta noche aquí, ya nos tenía que pedir permiso. Dije, papá, mamá, me voy a Venezuela. Me han traído a la puerta y... Y te recogerán a la vuelta. Y me recogerán que es más cómodo. O sea que ahí ya no se trata de que te dejen uno, sino simplemente de comodidad. Sí, porque con lo que nos ha costado aparcar el coche, ¿verdad, María? Imagínate. Yo no he tenido ese problema. Muy bien. Oye, pues bonita historia también, Maribel. Gracias. Y por supuesto, disfrutarlo, que lo vas a pasar muy bien. Y aprende de ellas, que te van a enseñar mucho. Mucho, mucho. Ya verás. Muy bien. Bueno, pues de María nos vamos con... Amparo. Amparo. María Amparo. Bueno. Cuéntame. Pues yo soy fallera desde los tres años. Siempre de la misma falla. Siempre... Tú eres de... Mice Rabasa Puetamaragay. Mice Rabasa Puetamaragay. Y fui fallera mayor infantil en 1998. Y luego repetí... El siglo pasado. Sí. Pero me conservo bien para ser el siglo pasado. Sí. Luego volví a hacer fallera mayor infantil en el 99. O sea, repetiste dos años. Sí. Te supo poco. Y... Es que en mi falla somos muy poquitos, entonces o repites o se quedan sin. Sí. Por eso yo cuando te he visto me alegro mucho, porque es que creo que soy sesenta y pico fallero, ¿no? Un poquito más. Ahora más. Pero no mucho más. Pero bueno, somos una falla pequeña, pero grande de corazón. Lo sé. Bueno, y luego en 2008 fui fallera mayor. O sea, tú ya fuiste fallera mayor en 2008. Sí. Fui fallera mayor en 2008. Pero yo tenía mi gran espinita, que es mi padre al que adoro por encima de todo. Y mi padre ha sido varios años presidente. Y en mi año, pues casualmente ese año no fue. Y él dijo, no es este año porque yo ya no voy a volver. Que esto de vestirse todos los fines de semana es un rollo. Porque él siempre dice que él es fallero de blusón. Que él es un hombre que le gusta trabajar, está en la falla y está haciendo cosas. Pero el vestirse a él como que no le gusta. Y entonces él dijo que ya no voy a volver a ser presidente. Pero ha vuelto a ser presidente y ahora lleva otra vez cinco años. Y este año se lo quería dejar. Y le dije, papá, no puedes dejártelo sin que yo haya sido fallera mayor contigo. Ni se te ocurra irte hasta que yo sea fallera mayor. Sí. Entonces, pues eso. O sea, que tú has repetido por tu padre. Sí, por mi padre. Por estar con él un año que te hace ilusión. Sí, sí. Porque además era como la espinita que tenía ahí. Era como, has sido presidente con un montón de falleras. Y conmigo no, porque has sido presidente nueve años. Que son muchos años. Y conmigo no, así que este año no podía fallar. Y este año casi que lo has obligado a ser presidente de la falla. No, en realidad decía que este año quería ser el último. Porque así superaba al hombre que más años ayudaba de presidente en la falla. Y este año quería ser. Pero decía que el año que viene ya no. ¿Os dais cuenta como todo tiene una razón? Pero que el año que viene se acababa. Entonces dije... Es que me da la sensación que algún presidente de la agrupación no lo sabía ese tema. Y se acaban de enterar cuando ven a tu padre porque no está aquí tu padre. No, no. Mi padre... Mi padre trabaja mucho y hace mucho por la falla. Para que tú seas fallera mayor. Pero si se puede es caquear. O sea que... Bien. Bueno, pues la razón es esa. Sí. Y dice, bueno, pues por cuarto año fallará mayor. Sí, bueno, visto así. Pero bueno, la ilusión es... Es que es así. Dos infatiles y dos mayores. Sí, sí. Pero es que... Yo no sé si es porque es mi padre, pero tengo una ilusión que... Pero ya verás, como nueve años después de que fuiste, no tiene nada que ver. O sea, hay muchas más cosas. A ver, hace nueve años había muchas cosas. Sí, pero todavía han crecido, ¿eh? Sí, sí, sí. Desde luego, entrevistas no nos hicieron. Bueno, sí, nos hicieron en la radio. Sí, nos hicieron en la radio. ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí. Seguro, me acuerdo. Que era por Blasco Ibáñez, el sitio. ¿Blasco Ibáñez? Sí, por Blasco Ibáñez estaba el local donde nos hicieron la entrevista. ¿Sí? Sí, lo recuerdo. Ah. No me acuerdo exactamente muy bien, pero creo que sí. ¿Radio, no? Sí, igual sería en radio. Ahí estaba Radio, ¿no? Sí. Sí. Pero no había... Es que yo intento recordar otra emisora de radio, pero ahí no había. No lo sé, yo sé que fui allí. No me acuerdo de mucho. Pero bueno, para la televisión no. No, no, para la televisión no. Aunque sea local como nosotros, que se nos ve en Valencia y el área metropolitana, pero... ¿Dónde están la mayoría de las fallas? Pues sí. Y así te verán y dirán, mira, aquí tenemos amparo. Muy bien, ¿y qué tal de momento, bien? Pues de momento una maravilla. ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien. Además, las chicas encantadoras. ¿Sigues teniendo relación con las falleras mayores 2008? Sí. Sí. De hecho, su madre fue fallera mayor conmigo. Mira. La madre de Julia. Y cuando me enteré que era su madre, porque ella venía a todos los sitios y nos hacía de paparazzi. Le llamamos la paparazzi porque iba con su madre y ella con la cámara de fotos por ahí detrás. Y cuando me enteré que era ella fallera mayor, me hizo una ilusión. O sea, que aquí tenemos a la paparazzi Julia. Sí. Te añade a su madre, la paparazzi. Se añade todo eso y luego las vas conociendo a ellas. Claro. Y luego pasa el verano y conoces a tres más. Sí. No, la verdad es que... ¿Tú también, después del verano? Bueno, espérate. Ahora llegaremos. Ahora llegaremos. Muy bien. Oye, pues bonita historia de paro también. Y bonita razón para ser fallera mayor. Por supuesto que sí. Ser con tu papi presidente. Bueno, pues un saludo a tu papi. Gracias. Muy bien, Julia. Háblame de ti. Hola. Pues yo llevo desde los cuatro o cinco añitos siendo de la misma falla.